Música Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa que presentamos el diputado Ricardo Monreal y su servidor es encaminada a fortalecer a los usuarios, a los consumidores de diferentes servicios privados o públicos de los cuales tiene que firmar contratos de adhesión. Como ustedes recordarán, en días pasados se aprobó un dictamen de la Comisión de Energía por virtud del cual se autoriza la creación de organizaciones de consumidores. El propósito de ese dictamen, hoy ley ya aprobada, tiene como finalidad fortalecer a los consumidores de abusos, de prácticas desleales de comercio, de acaparamiento y de diferentes situaciones anómalas que se dan en el comercio. La presente iniciativa que presentamos a nombre de Movimiento Ciudadano va encaminada al mismo propósito. La revolución de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico ha provocado un volumen masivo de contrataciones de productos y servicios. Esto ha ocasionado que en lugar de que cada empresa haga un contrato con cada consumidor, se establezcan contratos ya predeterminados donde se establecen cláusulas para poder llevar a cabo esta operación comercial. Según la Ley de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas de un contrato ordinario. Los contratos de adhesión son aplicados por compañías. Sin embargo, esto ha dado pie a cláusulas abusivas, por virtud del cual quien contrata estos servicios está a merced de los abusos, de las fallas del servicio, de las comisiones y de sobrecostos a los servicios. Los contratos de televisión de paga y de telefonía celular son los servicios que más molestias ocasionan en los ciudadanos de nuestro país. ¿Quién no ha escuchado o vivido en carne propia las fallas del servicio de telefonía móvil, la pérdida de señal, el costo de llamadas, el sobrecargo de tarifas? En resumen, los contratos de adhesión son utilizados maliciosamente para obtener un lucro indebido. México cuenta con 98 millones de líneas de telefonía móvil y 44 millones de personas con servicio de televisión de paga. En la Procuraduría Federal del Consumidor, el 40% de las quejas son contra proveedores de telefonía celular, el 34% contra empresas de telefonía de paga y el 14% corresponden a otros servicios de telecomunicaciones. Aquí se vanaglorian algunos de la reforma en telecomunicaciones. Pero en realidad estas reformas no llegan a los usuarios de servicios porque se siguen cometiendo abusos y corruptelas de parte de estas empresas. Y esto no es exclusivo del sector privado. ¿Qué decir de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y qué decir incluso también de las empresas de aviación que también cargan sobrecostos o a veces sobrevenden excesivamente sus vuelos? Por todo ello, estamos proponiendo esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que sean inválidas las cláusulas abusivas que establezcan que establezcan incremento de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y que estén consignadas en forma específica. Lo que estamos proponiendo en síntesis es legislar para los consumidores y para los ciudadanos. Por eso, esta reforma es una reforma que creemos que debe prosperar en el seno de la Comisión de Economía para seguir fortaleciendo a los usuarios de estos servicios. Ese es el fin. No más prácticas abusivas, no más contratos de adhesión que tienen cláusulas tan pequeñas que son prácticamente imperceptibles pero que implican abusos desmedidos para los consumidores. Es cuanto.